Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal. Y el día de hoy vamos a ver lo que es el nuevo evento que tendremos para el día de hoy a la Oreo TC que se actualiza el juego. Y también veremos otras cosas que hablaremos en este video. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bueno, del evento que tendremos para el día de hoy llamado Pursui, o persecución o búsqueda, recordarán hace unos días que dijimos que este evento será muy diferente a los anteriores que tuvimos. Pues en este tendremos que controlar a nuestro soldado de pelotón de operaciones especiales y de fortaleciendo su nivel jugando partidas multijugador y de BR hasta que llegue al nivel máximo y así poder reclamar a este soldado de manera gratis. Y aparte vemos una imagen donde se muestra una especie de ruleta o algo por el estilo, donde se ven algunas armas del evento y del centro vemos a la Type 25 Sangit que ya hablamos de ella, pero que aún no sabemos de qué manera se conseguirá esta arma. Mediante esta imagen quizás será mediante tiros, al igual que una ruleta, o tal vez de otra manera, pero por ahora eso es todo lo que solo podemos saber. Y también se ve al personaje que podemos canjear una vez que lo hayamos subido al nivel máximo, que mediante esta barra de puntos tendremos que levelearlo hasta el nivel 3000. Y parece un poco exagerado, pero como es un personaje exclusivo épico, no tan llamativo, valdrá la pena en conseguirlo. Otra cosa es que para el día de hoy o mañana llegará lo que es la ruleta de la SPR legendaria, que hace unos días más o menos llegó la SPR en su versión normal. Así que en esta ruleta también veremos a otro nuevo personaje femenino para el juego, que se va a llamar Alias. Y aquí les dejo una imagen del resto de contenido que tendremos en esta ruleta, que se puede ver una AK-47, una tarjeta, una pistola MBW-11, un emote de baile, que este creo que si va a estar muy interesante. También vemos un llavero de una mini radio de transmisión y un paracaídas. Y sobre todo hace unas horas atrás se había metido al juego una pequeña actualización que no se sabía para qué era, y supuestamente era para meter un pequeño contenido a la interfaz de la lobby. Y aquí vemos el antes y después del pequeño cambio, y se ve lo que es una decoración por el día de Pascua creo, ya que para el domingo 4 de abril será el día de Pascua. Y también han mostrado en los archivos de la versión china lo que es su nuevo vehículo, que es una motocicleta llamada Harley Davidson Fatwood. Aunque dicen que no se sabe en dónde se va a utilizar este vehículo, pero tiene más pinta de que será para el Battle Royale o quizás para otra cosa. Y para finalizar ya estamos a poco de tener la nueva actualización de la tienda de créditos. Y aquí vemos el nuevo contenido que veremos en esta nueva actualización. De primera tendremos un alquilo de rareza azul que tiene un buen diseño de skin. Otra cosa sería el operador del BR llamado Reanimaciones que llegó en un evento que fue la temporada 13 si no me equivoco. Y para los que no tuvieron la oportunidad de conseguirlo, pues ahora podrán comprarlo en la tienda de créditos. Además veremos un nuevo graffiti que hace tiempo que no vemos uno. Y de nuevo veríamos un nuevo llavero con una mini hamburguesa y la verdad es que se ve muy bien. Y de último tenemos una nueva arma épica que es una PDW 57 llamado Air Space. Y en su diseño se ve como un poco grande el arma, pero a la vez se ve muy bien. Incluso mejor que el anterior que era el Royal Christmas. Y bueno gente eso sería todo por el video de hoy. Ya vimos que hoy dará inicio a un nuevo evento para poder conseguir el nuevo personaje de operaciones especiales y de la Type 25. Y algo que no les dije es que en realidad hoy iba a subir lo que eran las nuevas cosas que veríamos del modo zombies en la versión china. Pero decidí cambiarlo por la información de lo que tendríamos para el día de hoy. Pero si ustedes quieren para el siguiente video podemos hablar de lo que vendrá en la versión de pruebas del modo zombies. Así que bueno espero que les haya gustado el video. Y sin nada más que decir muchas gracias por verme y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!